Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hacer una repetición de uno de los vídeos que ya he hecho antes en el canal sobre la Unchained con uno de los casos de usuarios que era generar data sintética, Synthetic Data. En el caso que tenéis actualmente en el canal está todo hecho con OpenAI y ha habido algunas peticiones que me han dicho de utilizar la herramienta Faker, que es una librería de Python, que nos sirve para generar la data sintética también. Luego utilizaremos en todo caso el OpenAI en combinación con la data que ha generado Faker. Si comparáis luego los dos vídeos y el notebook que os voy a pasar, veréis que lo único que cambia en los dos approaches es que nos ahorramos el dinero de generar la data sintética con el OpenAI y la generamos con la librería Faker. El resto es exactamente lo mismo. Luego se construye un dataset con documentos. La parte documental, o sea, lo que es el resto del texto lo generamos con OpenAI, en este caso con el GPT-4 y digamos que el input para los campos que queremos generar, en este caso son entidades de Microsoft Presidio, que también era la utilidad que estábamos utilizando en este tutorial, en el cual luego analizábamos PII Entities, o sea, palabras que están protegidas por las leyes de privacidad, palabras, palabras, nombres, localizaciones o por las leyes GDPR en Europa. Muy bien, vamos a ir al tema. Como veis en él, vamos a utilizar cuatro librerías en este caso, que son por un lado la librería Faker, os paso aquí la documentación, es muy sencilla de usar, y bueno, pues sencillamente importas la librería y creas todo tipo de entidades, nombres, direcciones, direcciones de correo, lo que puedan ser credit card numbers, números de teléfono, bastante localizaciones, bueno, es muy sencillo. Puedes crear también tus propios creadores y en diferentes idiomas a su vez. O sea, es una herramienta que se utiliza bastante también para generar data sintética, con lo cual, bueno, la tenemos ahí disponible. Y bueno, la verdad que esta parte que vamos a ver aquí, que era la generación de la data sintética. Vamos, un momento. Bien, quería enseñaros también lo que tenemos ya en el canal. En el canal lo que estábamos haciendo era utilizar el propio OpenAI, el GPT 3.5 Turbo en este caso, para generar las propias entidades a través de una clase Piedantic. Esto ya podéis echarle un vistazo a ver cómo lo hacíamos. Entonces, esta parte de aquí, que es donde generamos las PII Entities, que acorde a esta clase que habíamos definido aquí, esta parte la vamos a reemplazar con FAKER. Esto es al final, pues generas una clase que contiene unas entidades y luego con el dataset de LandChain, que creamos un, con el dataset Generator de LandChain experimental de esta librería, pues generábamos texto como veis aquí, utilizando lo que habíamos generado anteriormente con OpenAI, con el GPT 3.5 Turbo, acorde a este template que habíamos definido aquí. Esta parte de aquí es la que vamos a modificar hoy, o sea que, bueno, en principio instalamos las librerías que necesitamos. Aquí tenemos, le vamos a poner aquí, esto por supuesto, para que no haga tanto ruido. O sea, en principio utilizamos LandChain, OpenAI, Presidio. Presidio, si no conocéis la herramienta, es una herramienta que te permite identificar lo que llaman entidades, en este caso son NER Entities, de un texto. Y, bueno, por debajo Presidio está utilizando Spacey. Y, bueno, depende del lenguaje que le pases al Analyzer, que es la, digamos, la clase principal de Presidio, pues detectará unas entidades u otras. En principio Presidio tiene, a ver si encuentro donde están las... Un segundo, en principio lo he dicho. En principio Presidio tiene lo que llaman entidades globales, que estas funcionan independientemente del lenguaje que estéis usando. Como veis aquí tienen diferentes países que ya soportan, USA, UK, Spain, Italia, o sea, tienen unas que son globales, estas aplican a todos los países independientemente del lenguaje, incluso aquellos países que no estén aquí incluidos en esta lista, como pudiera ser Rusia, o yo que sé, o Alemania no está incluida todavía, fíjate, Alemania, Francia, que tampoco está incluida, etc. Estos aplican a todos los lenguajes y luego tienes específicos del país. Como veis hay específicos para el Reino Unido, España, Italia, USA, y como veis aquí han empezado a poner Polonia, Singapur, Australia, India, o sea, están extendiendo, esto está cambiando cada día, está vivo el proyecto, o sea, y Microsoft le está dedicando bastante esfuerzo, pues porque ya están, incluso, esta es la versión pública, en la versión, hay una versión SaaS que venden como servicio, en la cual, pues, te conectas a un API y puedes pasarle un texto y te devuelve las entidades que reconocen, o sea, parte de este proyecto, o sea, lo está usando ya Microsoft, que en una, en sus servicios, si os conectáis a Azure, en la nube lo tienen ya disponible. Entonces, no obstante, te puedes instalar esto, es gratuito todavía, te instalas las librerías y, bueno, funciona bastante bien, yo lo he estado usando en los últimos dos años bastante, y ha evolucionado muchísimo, y es muy flexible a la vez, porque ya os digo, no es ya las que, las que tienen ya ellos definidos, Microsoft definidas, tanto como globales, como por los países que van incorporando, sino que tú mismo te puedes crear tus propios, tus propios recognizers, que llaman, como lo veis aquí, aquí tienes incluso el link para cómo se hace todo esto, y es bastante sencillo, incorporar lo que llaman análisis engine, es bastante sencillo también, y la puedes personalizar para cada país que quieras, con el que quieras trabajar. Y como el tema de privacidad, pues, ahora está también muy, bastante hot, ¿no? Bastante, lo están mirando mucho, tanto en Europa como Estados Unidos, como en cualquier otro país, pues, bueno, todo esto ha adquirido una relevancia importante. De hecho, es por lo que Microsoft incluso está creando un servicio dentro de, que funciona en combinación con otras herramientas de data governance, que están prestando como un servicio más de la cloud, y que es exactamente esta librería, lo que pasa que funciona a través de un API, como otros servicios de Cognitix, como por ejemplo los de Cognitix, Azure Cognitix, o Azure AI Services, que es lo que llaman ahora, porque esto también está cambiando bastante de nombre, entonces, lo están prestando como servicio. Entonces, no solo es capaz de analizar textos, sino también está para imágenes, con lo que son las y el formato de Icon de momento, que estos son imágenes de, por ejemplo, radiografías o imágenes que se utilizan en el entorno médico, en el entorno de la salud, y bueno, pues, ahí normalmente está el formato de Icon, es un formato de imágenes, que viene con una serie de metadata, y es como un contenedor con unas, puedes tener una o múltiples imágenes, y luego una metadata, que incluso puede tener allí hasta la vida del paciente, todo el historial del paciente, con lo cual, si se, el formato, el formato de Icon, y alguno otro más, que no está todavía incluido, pues es susceptible de contener PII o GDPR entities. Entonces, bueno, para testear una serie de modelos, pues, que precisamente este vídeo se hizo con una prueba real de algo que estaba haciendo, pues era generar data sintética para luego testear un modelo, que es un escáner, en definitiva, que detecta PII entities, basado en presidio, pero luego está personalizado con unos, aparte de lo que es el analyzer, pues tienes lo que, hay otro engine que es el que hace la ocultación del código, el, lo llaman aquí, esperadnos un segundo, que recuerda, el anonymizer, y luego encima de todo esto, aparte del anonymizer, pues el proyecto en el que usé estas tecnologías, lo que se creó fue un RICS model, que te daba un score basado en el modelo PII, o en el modelo GDPR, que te daba un score de qué importancia, digamos, o qué crítico era el proteger, pues cada documento, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo tener un documento en el que hay nombres, nombres, apellidos, direcciones de correo, números de identificación, teléfonos, que un documento que es un documento técnico, que, bueno, pues no reparte a lo mejor la, desde el punto de vista, obviamente, de la privacidad, porque puede, desde ese punto de vista, pues hay que proteger los documentos basados en la cantidad o en la, o en la, o en la, o en la, o en el tipo de, de, de PII Entities que están dentro, dentro de él, ¿no? Bueno, pues el, el tema del análisis y de la anonimización, esto era una cosa opcional, se hizo con presidio y luego se le añadió un modelo de riesgo en el cual, pues te daba como, que, digamos, qué peligroso o qué crítico era ese documento de una forma independiente y cuál era la razón que había, que, que había llevado a dar ese score, debido al, al número de entidades que se habían reconocido y al peso que tenían y al, eh, al peso que tenían con respecto a estos dos diferentes, eh, approves, que en definitiva son bastante sencillos. También el, el modelo que daba abierto en todo caso a poderse extender a otros, a otros, eh, frameworks, como pudiera ser el de, el, el NHS, el, el NHS, el, un momento, el de NIS, que se me estaba, se me había olvidado NIS y alguno otro más que hay por ahí, también el de HIPAA, de esto para las empresas farmacéuticas y las empresas, pero bueno, esto es el, el, el contexto donde se usaba el PII y bueno, para hacer un testeo de, 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 de la, de la herramienta a ver cómo detectaba, pues se generó, eh, data sintética con el OpenAI con lo que veis aquí, ¿no? Y en este caso lo que vamos a hacer, como os digo, es, eh, aquí hay un subconjunto de las, de todas las clases, eh, entidades que vamos a intentar reconocer y, lo dicho, en vez de generar las PII Entities con OpenAI, las generamos con la herramienta fake. Como veis, es bastante sencilla de utilizar, la persona, pues le da su nombre, la locación city, credit card, email, eh, una dirección pública y el IBAM. Y bueno, esto al final nos crea, eh, un objeto de la clase PII Entities, underscore Entities. Y como veis, pues, bueno, lo mismo que nos, que conseguimos con el, con el, eh, OpenAI, pues lo conseguimos con la herramienta y esto obviamente, con, con colación a lo que me han echado comentando un par de usuarios, un par de, de suscriptos al canal, pues es obvio que con esto ahorramos el dinero de las peticiones que estamos haciendo al, 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 al API de OpenAI para generar esta data. La, la, esto es un ahorro, que, que si tienes que hacer miles, pues obviamente, pues es un dinero. Y luego, pues para generar la, la, la data sintática, la data sintática, eh, el, lo que va a ser el texto final, pues con eso sí que ya utilizamos el, eh, la propia herramienta del Unchain con un modelo que en este caso es el GPT-4. Como veis aquí, eh, estamos utilizando el Dataset Generator, que viene de la librería, el Unchain Experimental Synthetic Data y, bueno, le pasamos lo que nos ha generado el, 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 el Faker y, eh, y como veis aquí, bueno, tomamos, lo único que estamos haciendo es tomar, eh, cada, eh, la data, eh, que, que ha generado y se la pasamos al, eh, Dataset Generator, que, el, el, el Dataset Generator, pues tiene una serie de, eh, de, como se dice, de estilos, eh, y luego el, el típico, eh, longitud del texto que quieres generar, eh, puedes echarle un vistazo a la documentación, está bastante interesante, le pasas el modelo y el estilo y la longitud del documento que te quiere generar y toma lo que le estás pasando, eh, en la, eh, como objeto con esta estructura y te genera un texto, como estáis viendo aquí. Bien, eh, una vez generado el texto, como, como veis aquí, este es el último, hemos generado solo diez, diez ejemplos, pues podemos, lo mismo, utilizar otro modelo de OpenAI para extraer los campos del, del propio, esto es un parser extractor, esto es, eh, extraer información de, de, de un propio texto, esto lo estamos haciendo ahora mismo, lo que hace el Pedantic Output Parser, sinceramente es, toma la clase y busca, machea dentro de un texto, eh, lo que está especificado en la clase, esto es de Data Extraction, también hay un vídeo en el canal de cómo se hace esto, con, con, con diferentes, eh, tipos, normalmente todo, todo circula alrededor de crear una, una clase Pedantic, como esta, y, eh, esto se lo pasas a un modelo con, con, eh, con la instanciación de una, de un objeto de la clase Pedantic Output Parser, le pasas la, la clase, la template, y luego le pasas un texto a, eh, verificar, ¿no? Y como veis aquí, pues vamos a, a ejecutar esto, no sé si he ejecutado esta parte, pasamos el texto, y como veis, eh, extrae correctamente la información. Y luego, la última parte, que es idéntico, como, como os he dicho anteriormente, esto es idéntico, lo único que hacemos es pasarle los textos a, cuando creas la, el Analyzer Engine y el Analyzer Engine, eh, por defecto te toma el lenguaje inglés, no obstante, como veis aquí arriba, solo he instalado, eh, el, el modelo de, de, Spacey, eh, el Encore Wet LG, que es uno de, un modelo de, de lenguaje inglés, el largo, eh, uno de los holandés, eh, que es bastante más rico, eh, pero, lo he dicho, podéis pasarle, si queréis crear, crear, eh, una herramienta en otro, en otro lenguaje, pues le pasaríais aquí, como veis, creo que hay un soporte en lenguaje, si no le pasas, eh, puedes pasarle una lista de, de eso, de lenguajes, pero para hacer eso tienes que, eh, tienes que pasarle, eh, tienes que tener instalados los lenguajes pertinentes para que eso funcione. Eh, y luego el Anonymizer Engine, que lo que hace es tomar el output del Analyzer Engine y lo anonimiza. Eh, el output, eh, el output, de, de, el output, ahora lo veréis, eh, bueno, es, eh, buscar al final lo que está haciendo, eh, pues aquí, eh, ya hemos pasado todos los, los textos y como veis, todos, lo que hace el, 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 ahora veréis en, en un ejemplo, lo que hace el, el Analyzer es tomar el texto y buscar las, las entidades, eh, las PIA Entities, en este caso, y luego el Anonymizer, donde ha encontrado una, pues la, eh, la, lo que llaman Redacting, eh, la, eh, oculta detrás de, el mismo nombre, eh, que tiene, eh, que tiene la PIA, la PIA Detected, ¿no? Y bueno, luego para hacer esta anonimización, si luego se echa solo un vistazo a lo que ha detectado el, el, el propio, el propio Analyzer, Analyzer, pues veis que, o sea, cada una de las entidades que ha detectado, pues es, eh, os da el tipo y luego la localización dentro del texto y el score. Como veis aquí, eh, está, aquí detecta todo lo que, o sea, si lo pones por defecto, no, no le dices que, que solo utilice un lenguaje, pues todo lo que tienes, eh, eh, lo que es capaz de detectar, te lo, eh, digamos, te lo muestra. Tienes aquí un score que podrías filtrar perfectamente, pues para que, el, el, como se dice, resultados indeseados, pues por ejemplo estos que están a 005, por ejemplo, que no lo sacará. Esto es una entidad de, de la India. Si lo buscamos aquí, soportes entity, seguramente INPAM. Ya lo ves. Eso, eso, eso. O sea, al final esto, como bien entendéis, eh, podéis entender, esto no es más que, o el, el propio pattern matching que tiene Spacey, y bueno, y le dan, digamos, un, un scoring, e, internalmente, cuando, cuando se detecta una identidad, una, un entity, o cuando el Analyzer detecta un entity. Y bien, pues eso, eso es básicamente todo, eh, espero que, que os sirva, es, eh, bueno, es algo que, ya os digo, se suele utilizar con bastante, bastante, es bastante común crear, eh, data, data sintética, pues para probar modelos, porque muchas veces, pues no tienes, eh, acceso a, a determinadas, a determinados datos, y bueno, pues puedes generar, generarte tus propios documentos, pues para testear, para testear los, los modelos que, con los que estés trabajando. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, ahora os pasaré también el notebook al, al repositorio, si os pondré un link en el, en el, en la descripción del vídeo, pues para que lo podáis probar en, en vuestro propio entorno, y, y bueno, si tenéis algún comentario, pues ya me decís. Venga, un saludo, como digo siempre, dadle un like si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, y compartidlo con amigos y compañeros, para que sirva para promocionar el canal. Venga, un saludo, hasta pronto.